Del Evangelio de San Mateo En aquel tiempo Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo le mandó a preguntar por medio de dos discípulos ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra Los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí Cuando se fueron los discípulos Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No Pues entonces ¿qué fueron a ver? ¿Un hombre lujosamente vestido? No Ya que los que visten con lujos habitan en los palacios ¿A qué fueron pues? ¿A ver a un profeta? Sí Yo les aseguro Y a uno que es todavía más que un profeta Porque él es escrito aquí Que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti Y te prepare el camino Yo les aseguro Que no ha surgido entre los hijos de una mujer Ninguno más grande Que Juan el Bautista Sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos Es todavía más grande que él Palabra del Señor Hay tres personajes Personas que aparecen en la escritura Que nos guían Que nos llevan En este camino Al portal de Belén Uno es el profeta Isaías El profeta de la esperanza El profeta Que Dios a través de él Hace una promesa Pero que Vienen muy bien Providencialmente Para enriquecer nuestro camino de Adviento La segunda lectura Del día de la Inmaculada Concepción Decía Que fuimos creados Por Dios nuestro Señor Para darle gloria a su nombre Pero también Fuimos destinados A ser santos y reprochables A sus ojos Santos y puros Como la Virgen María La Inmaculada Concepción Y durante este camino De Adviento Uno de los temas fundamentales De los cuales aporta Juan el Bautista Es precisamente eso El arrepentimiento Y la conversión Para tener un corazón limpio Y así nazca el Redentor En nuestros corazones La Virgen de Guadalupe Que celebraremos El día de mañana Decía el otro día En la lectura Sube a la montaña Mensajero Consuélame pueblo Y dile Que no tenga miedo Y quien viene a la montaña Es aquella enviada También por Dios Como lo fue el ángel Como lo fue Cristo Jesús Y también consuela Es una madre Y también dice Que no te preocupes Así le dijo Juan A San Juan Diego No te preocupes Esta enfermedad De tu tío Juan Bernardino Ni otra parecida No estoy aquí Que soy tu madre Son dos celebraciones Que nos ayudan En este camino De Adviento Y hoy El Evangelio Tiene dos partes La primera Donde Juan el Bautista Que está en la cárcel Y justamente Según Flavio Josefo El historiador Hebreo Judío Está en la fortaleza De Maqueronte Cerca del Mar Muerto Allá lo llevaron Prisionero Injustamente Pero Manda preguntar Ya que Lo que él predica Y lo que él anuncia Parece ser Según el Evangelio No le cuadra No le checa Al Bautista Y el Bautista Dijo que vendría Con fortaleza Con fuerza Que Arrancaría Todo el mal Y también Vendría A liberar Al pueblo Pero le han platicado Que perdona A los pecadores Le han platicado Que es muy bueno Y misericordioso No es que No esté de acuerdo Sino que Más bien Él Quizás se preguntaría He fallado yo En el anuncio Es el precursor Que camino Está llevando Que camino Está realizando Que camino Está fraguando Para que venga El Mesías Y es que Por lo menos Había diez o más Visiones distintas De los judíos Como sería El Mesías Un rey Como David O Quizás Sacerdotal Como los judíos O Quizás Efraín Es decir Samaritano Que tipo De rey Por eso Hay esa duda Y Cristo Jesús Responde Que vayan Y le digan A Juan Lo que está Viendo Y oyendo La gente Y lo que Está realizando Pero al final Hay una frase Que impacta Dichoso Feliz El que no Se sienta defraudado Por mí Eso es Muy importante En nuestra vida Fortalecer nuestra fe Frecuentemente decimos Jesús Jesús Yo confío en ti Hay momentos No que nos defraude Sino que dudamos Que nos escuche Que nos aliente Que nos sostenga Que nos acompañe Pero él está Lo ha dicho Y lo creemos en la fe Él nunca se separará De nosotros Él nos sostiene Y cuando hay cansancio Nos lleva sobre sus hombros Y cuando hay soledad Nunca nos abandona Y cuando hay tristeza Es el motivo De nuestra alegría Y cuando hay dolor Y enfermedad Es el suave bálsamo Y la medicina eficaz Para nuestra alma Y nuestro corazón Dichosos Los que no se sientan Defraudados por mí Cristo no me defrauda Cristo para mí Diría Francisco de Asís Es mi Señor Mi Dios Y mi todo La otra parte del Evangelio Es una presentación Representación Que hace Cristo Jesús Del Bautista Que fueron a ver En el desierto Una caña Que se la lleva el viento No es frágil No es débil No se cae fácilmente El Bautista Tiene su fe fundamentada En aquel que le envió Tiene su misión muy clara Y lo hace con fidelidad Hasta dar la vida Por su Señor Que fueron a ver Una persona Lujosamente vestida No, tampoco Era sencillo Y humilde Yo pienso que Hay que mediar Entre la fortaleza Y también La pobreza Que son cualidades Y que son virtudes Que debe tener todo cristiano La fuerza en Dios Que hace días Así nos decía el Evangelio Dichoso aquel Que edifica su casa Sobre roca Sobre piedra firme Pues que Cristo Sea nuestra fortaleza Y quien fundamente Nuestra fe Nuestra vida Nuestra esperanza En nuestra caridad Que como Juan el Bautista Seamos fieles Y que Cristo Nunca nos defraude Que aumente Nuestra fe Y nuestra esperanza En Él Dios les bendiga Que también nos defraude